Entonces le vamos a dar la bicicleta Bueno, la bicicleta ¿Qué pasó? ¿Por qué te volteas? ¡No! ¡Hey! ¿Qué tal gente de internet? Aquí su amigo Sparey862 En un video de Can Your Pet Y bueno Sé que he dicho que subiré videos Más pronto, más seguido Pero nunca lo hago Entonces vayamos al grano y Empecemos este juego Llamado Can Your Pet Bueno, vamos a empezar Nombre de la mascota Le vamos a llamar Pollito ¿Por qué? Porque YOLO Pollito Bueno Ya Pollito nace Bueno Esto creo que es para ¿Esto qué es? Ah, esto es para Para vestirlo Entonces le vamos a poner Este cabello Bueno, plumas Porque es un pollo y no tiene cabello ¿Cuáles ojos? No, muy feos Estos están ¡Ay! Este Estos están bonitos Bueno, ahora sí En cuerpo De que lo vamos a vestir Lo vamos a vestir formal Porque es el video El primer video de 2016 Entonces Mierda Está sonando mi celular Bueno ¿Por qué me joden mientras Estoy grabando? Bueno La corbata Porque toca vestirlo formal Para el primer video Del 2016 Entonces vamos Etc Son pequitas Pelitos Con bigote Bueno Ya Ya ¿Qué hago? Bueno Como que lo tengo que alimentar Sí Está comiendo semillas Le está aumentando la comida Perdón Alimentate Ponte gordo Gordito Gordito Bueno Ahora sí Ya lo podemos bañar No No, no corras Te estás bañando Necesitas bañarte Bañate más Bañate ¿Qué? ¿Dónde? Eh, no A bañar todo Eh Está corriendo Está corriendo del agua No, bañate Bañate Pollito 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 No Pongámosle todo Bañámoslo completo ¿Saben qué? Me dio pereza Lo voy a alimentar Alimentar Ah, no Ya se está alimentando Y no me di cuenta Pues bañate 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 Listo Ahora vamos a jugar A la pelota ¿Cómo se juega? Eh, bueno Estamos Estamos jugando con Pollito A la pelota Mierda Se me fue el balón Entonces vamos a jugar Yeah Juega Yeah 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 Bueno Creo que ya Es hora de Alimentarlo más Porque ya Ahora sí Lo alimentamos Para que no salga Hambriento A la calle Porque después Vamos a andar En bicicleta Entonces vamos a alimentarlo Para que no salga Con hambre En la bicicleta Carajo Hoy tengo tos Hoy tengo tos Bueno Mi pollito Está alimentando Ahora tocará bañarlo ¿No? Baña 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 Bueno Ahora sí Está Tenemos que llenarlo Al 100% La ducha La ducha La ducha La ducha La ducha La ducha Listo Creo que ya Es tiempo De pasearla En bicicleta Entonces le vamos A dar la bicicleta Bueno La bicicleta ¿Qué pasó? ¿Por qué te volteas? ¡No! ¡Dios mío! Lo peor de todo Es que esto es verdad Crían a las A los pollitos A las gallinas Para después Matarlos No Pobre Pobre Gallinita Nos está mirando No No ¿Por qué? Lo más probable Es que este video No sea tan largo Pollito No 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 ¿Por qué? Han matado a mi pollito Pollito No 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 quiero matar Más pollitos Qué final Más triste E inesperado Bueno Espero que les haya gustado El video Un like me ayudaría Y nos vemos Hasta el siguiente video Que no sé cuándo Lo voy a subir Y no les prometo Que lo voy a subir Más seguido Porque No sé si lo va a seguir Subiendo Entonces Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta el siguiente Chau 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 ¡Gracias!